Yo ayer, aproximadamente a las 7 de la noche, lo han arrestado. O sea, prácticamente, ¿dónde están sus derechos humanos? Lo han acorralado, un militar, un policía, lo han acorralado a él, a ella, a Yulisa Gómez Ayala, y a Fernando, aquí en Cuba, a los dos. Ya los han acorralado en el rincón. Y, ¿cómo? Así de la nada. O sea, ella fue a comprar su uniforme, yo la reemplacé en la farmacia, se fue a comprar su uniforme. Y para mi vuelta, ella ya no aparecía. Le llamé, le llamé, no me contestó, nunca me contestó. Entonces, una compañera mía, que es también enfermera, me preguntó y me dijo, ¿tu hermana? Le han acorralado, se lo han llevado. O sea, como si nada, como si no tuviera derechos así de la nada, que se lo lleve. Eso es un secuestro, señores, eso es un secuestro. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a actuar de esa manera? En ese caso, yo lo llamé, nunca apareció. Y a las 7 y 10 de la noche, ella me hizo una llamada, me sorprendí. Y yo dije, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Y me dice, hermanita, me han detenido, nos han llevado al aeropuerto, estamos acá. Y nada más, ni me respondió, nada más me cortó. De ahí, apagaron su celular, ni siquiera tuvimos comunicación. Fuimos al aeropuerto, a las 12 de la noche llegó el avión. Llevamos comida, pesadas, no nos han dejado entrar. Hemos esperado hasta la 1 y media de la mañana, llegó el fiscal. Cuando llegó el fiscal, el comandante se comunicó, el avión arrancó y se lo llevaron. No nos dejaron entregar la comida, no nos dejaron entregar las pesadas, se lo llevaron así de la nada. Y ni siquiera el fiscal ha dado declaración ni nada para que se le lleve. Llegó el fiscal, recién estaba pasándole fuerte, se comunicaron para adentro. Y adentro ya le habían subido al avión y el avión se fue, el fiscal ni siquiera ha entrado. Eso está en los videos, está en toda la noticia.